Danificados por la tormenta tropical Manuel, aglutinados en la Coordinadora de Pueblos y Colonias afectados por el río Huacapa y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, protestaron en Chirpancingo. Los manifestantes se encaminaron por el boulevard Vicente Guerrero sobre dos de los cuatro carriles de la Autopista del Sol. Llegaron al Parador del Marqués, donde bloquearon la autopista por un lapso de 15 minutos. Los afectados exigen a las autoridades federales la entrega de las viviendas que están siendo construidas al sur de la ciudad capital. Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, dijo que este 15 de julio el gobierno federal tuvo que haber entregado las viviendas a los danificados y no cumplieron con lo establecido, por lo que tomaron la decisión de marchar para exigir a las autoridades resuelvan este compromiso que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El día de hoy, había un acuerdo con los tres niveles de gobierno que iban a entregar parte de las casas. No se hizo, no recibimos ninguna llamada. Anteriormente había un acuerdo de que los tres niveles de gobierno iban a subir a la comunidad de San Vicente. Tampoco se llevó a cabo el acuerdo. Hay una inconformidad grande de los damnificados, tanto del INDEC como de la Cocuara, y de ahí pues nosotros creemos que no debe de ser así, ¿no? Entonces nosotros planteamos de que el gobierno federal debe de entregar inmediatamente las casas en una sola dotación para todos, porque no es posible que se estén entregando nada más promesas, pero esas promesas no se hagan efectivas, ¿no? Entonces a partir de ahí nosotros diseñamos esta acción. Mañana tenemos una reunión en el Teatro Hundido, va a forzosamente derivarse otra acción, pero le hacemos el llamado a Enrique Peña Nieto, a Sedatu, a Héctor Vicario Castrejón, a Ángel Aguirre Rivero como gobernador del estado, a Protección Civil, el señor Raúl Miliani que propuso ir a San Vicente y no fue, al ayuntamiento a Mario Moreno Arcos a poder resolver estos asuntos que han quedado solamente en promesas. ¿Cuántas casas iban a entregar? Hoy iban a entregar una dotación de alrededor de 140 casas y después otra dotación a los compañeros, pero lo que sí creemos que los compañeros ya llevan 10 meses desde los desastres naturales que se originaron y no estamos nosotros de acuerdo que se estén dando puras reuniones, pero falta de cumplimiento de los acuerdos. Chávez Adame recalcó que las más de 600 familias de la comunidad de San Vicente no han sido reubicadas, como también se comprometieron autoridades de los tres niveles de gobierno y ahora pretenden únicamente remover a solo 40 familias, acción que consideraron injusta, ya que dejan en la vulnerabilidad a casi toda la población de dicha localidad. En San Vicente pues hay una inconformidad también porque ahora pretenden que solamente 40 familias las declaran en estado de alto riesgo, otras 40 en estado mediano, pero el acuerdo era reubicar a todo el pueblo. Hoy están diciendo que es muy caro la reubicación. Hay un censo donde ya estaba presupuestado a nivel federal, ya se vieron los espacios que se van a ubicar las áreas y esto pues no estamos de acuerdo. ¿Cuántas familias se iban a reubicar en San Vicente? 574 familias. ¿Y nada más quieren 40? Y nada más quieren 40, ¿no? Entonces eso no. ¿Y de la vulnerabilidad a los demás? Totalmente, ¿no? Totalmente porque el señor Miliani ya subió y se dio cuenta de esto. Al lugar arribaron a Antimotines, quienes únicamente se apostaron a un costado de la vía federal para actuar en caso de que la autopista fuera bloqueada en su totalidad. Chávez Adame adelantó que esta manifestación es una serie de acciones que emprenderán en la ciudad capital hasta que las autoridades estatales y federales cumplan las promesas hechas hace más de 10 meses. Agencia Informativa Guerrero